¡Suscríbete al canal! 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 Síguelo, 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 síguelo Ahí, así, qué rico, son eso, elegante Sí, qué mal que lo diga Toma su cerveza y se vea lo largo Saludos, chiquillos, maravilla Que está para cerveza Saquera, saquera Que está para cerveza La familia de Guayas La familia de Sánchez, salud, salud Arriba los chelachereros Arriba los chelachereros Arriba los chelachereros Son de mi mancha, son de mi mancha Siguiendo, seguiendo, gozando Seguiendo, seguiendo, gozando Seguiendo, seguiendo, gozando Yo soy gallosa 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 Vale, vieja Dale, vieja Música Eso, vamos Dice, después, después Sigue, sigue Con ese bracito, Filipín Filipín, alegría Filipín, alegría Filipín, alegría Suba ¿Qué tal manera de lograr ese requirme, maestro? Hasta romper la uña Hasta que se rompa la uña No sé, la verdad que cuando tocamos nos emocionamos, ¿no?